¿Alguien quiere tortillas? ¿Quieres que te consiga cargando? ¿Ahí está uno? ¿Ahí está uno? ¿Ahí está uno? Sí, está muy bien. Ahí hay sillas, Pato. ¿Ah? ¿Ahí hay sillas? ¿Puedes estar en la masa? ¿Puedes estar en la casa? ¿Por qué me hace eso? No sé, ahorita hay que preguntar. Sí, aquí estamos firmando. Nelly, le hubiera puesto en la tienda y... Ahorita con el pastel, hermana. Ya no hay. Mami, quiero fruta. 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 Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ahí está bien eso es ahí está bien perfecto otra vez hay una sonrisa ahí está bien es profundo es todo fin lo que más vamos a la riscaro por favor el de los guayas gracias 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 ¡Gracias!